¡Let's go! A ver, nos da tiempo a buscar algo... Vuelo por equipos, acabe con el equipo enemigo. ¿Más instalación? Pues habría que ver. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ir poniendo a ellos! ¡Nada de reconocimiento en esta zona! ¡Avión de reconocimiento! ¡Busca objetivos! Sí, voy a tenerla preparada. Me ha puesto fino ahí. Dos veces. Tengo bomba, pero no sé cuándo la voy a lanzar, ¿eh? No, pero es que estoy merendando, ¿eh? ¡Ah, cabrón! No, estoy merendando a to'o. ¡Fuelo de reconocimiento finalizado! ¡Una opción! ¿Qué no me has comido en todos días? Yo he llenado, tío. ¡No! ¡No! ¡Si es la excusa! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Que rirlo lo mismo! ¡No había más pillado merendando! ¡Si no tuviera con el cuchillo! ¡No! ¡Claro! No, eh Mañana que la de ahí ¿Verdad? ¿A qué hora de ahí? ¡Vamos! 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 No, pero si Nicolás está en mi equipo Yo he hecho un mando de Los dos solos Los dos solos Yo creo que ha caído No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero he tenido otra mejor con el cuchillo ¿A quién ha producido, tío? No, 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 no ¡Gracias!